Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús, Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo, En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, tendrá la vida eterna. San Pedro le hace una pregunta al maestro llena de toda lógica desde el punto de vista humano. Pregunta por el futuro que les aguarda. Ellos, que han dejado todo por el maestro, piensa, tendrán su recompensa. Y Jesús, lejos de enfadarse, les anuncia lo que les espera, recibir cien veces más de lo que dieron y heredar la vida eterna. Esa es la generosidad de Dios para el que le es fiel. Muchas veces pensamos, ¿de qué me sirve cumplir con Dios, servir a la iglesia, trabajar por la palabra? Realmente no vemos el fruto de nuestro trabajo. El mundo nos ciega. Miramos a nuestro alrededor y vemos gente que aparentemente es feliz sin comprometerse con nada, mientras que nosotros intentamos dar servicio en nombre de Jesús, dar testimonio de su mensaje. ¿Y para qué? Como siempre, Cristo nos da la respuesta, para heredar la vida eterna. Somos humanos y como tales pensamos, razonamos, pero debemos confiar en Dios como los apóstoles lo hicieron en Jesús, sin preguntar, con una confianza ciega. Dios sabrá pagarnos como el dueño de la vid hizo con sus trabajadores. Confianza, seguridad, amor, son las claves para vivir según el Evangelio. Como San Pedro, querremos saber, y como él, recibiremos la respuesta precisa. Todo trabajo, todo afán en nombre de Dios tendrá su recompensa. Padre Dios, gracias por todas las acciones poderosas que realizas en mi vida y en las de las personas que amo. Gracias, porque no te quedas oculto y te manifiestas en las dificultades que vivo. Gloria y alabanza a ti, porque me sacas de la enfermedad y de los problemas sobre alas de águila y me llevas hacia ti, para hacerte mi refugio protector. Gracias por acogerme en tus manos poderosas, porque no permites que nada pueda hacerme daño. Porque me liberas de todos mis pecados, sin importar de qué tamaño son. Gracias por este día tan especial, en el que celebramos tu decisión de quedarte con nosotros y acompañarnos hasta el fin de los tiempos. Has decidido alimentarnos con tu propio cuerpo a través de la Sagrada Eucaristía. Gracias, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes a tu vida. Gracias, porque en el pan y en el vino nos entregas tu vida y llenas de tu presencia. Hoy quiero vivir alejado de todo lo que no me permite ser feliz y se convierte en obstáculo para que tu amor se derrame en mi corazón. Gracias, porque sé que en este momento actuarás en mi vida y me sanarás de todas las heridas que la vida me ha causado. Lléname de tu Espíritu Santo para poder ser compasivo como tú quieres que lo sea. En tu nombre salgo a conquistar todas las bendiciones de este nuevo día. Señor, tú que siempre has estado a mi lado, que nunca me dejas, que tienes un amor fiel a pesar de mis constantes abandonos, a ti te alabo y te bendigo. Señor, en este día en que recordamos tu pasión y muerte, ayúdanos a reconocer el inmenso amor que nos tienes. Gracias, porque entregaste tu vida por nuestra salvación y porque nos has señalado un sendero por recorrer. Ayúdame a acoger el inmenso don de tu amor y a seguirte en el camino de la cruz, que es el paso para la resurrección. Gracias por salir en mi defensa, en medio de las tempestades que arrecian sobre mi vida. Por calmar los vientos fuertes que me golpean y me hacen sentir que me voy a hundir en los problemas. Quiero pedirte que reine tu amor, que tu paz me inunde, que tu consuelo me ayude a perdonar y que tu misericordia me llene de fortaleza en todo momento. Que este día sea de bendición para mí y para los míos, que podamos entender que el amor tiene que hacerse presente en acciones, en palabras y en detalles. Pongo toda mi confianza en ti y estoy seguro que tu amor me sostiene. Por eso nada puede hacerme temblar. No tengo dudas de que, si estás conmigo, soy un vencedor. Toca mi mente y haz que solo salgan pensamientos de bendición. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor, levanta los ríos su voz, levanta los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Alabada al Señor en el cielo, alabada al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabada al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra, en la crece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas, porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección, y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde, como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz, y no pequemos, contra la claridad de tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Amén.